Y desde hoy, semanalmente, les vamos a contar un poquito de la vida y la actualidad de cantantes, músicos, artistas, actores, entre otros, sobre todo de nuestra región pacífico. Por eso hoy iniciamos nuestra sección, ¿Qué ha pasado con la actriz caleña María Claudia Torres? De vacaciones por Cali nos encontramos con María Claudia Torres, actriz que ha interpretado papeles en producciones como Las Muñecas de la Mafia, Mujeres al Límite, Padres e Hijos, La Tormenta, Pasión de Gaby Laanes, Te Voy a Enseñar a Querer, El Clon, Todas odian a Bermudas, entre otras. Ella nos confesó que tiene mucho guayabo porque ya cuenta los últimos días al lado de su familia antes de regresar a grabaciones a Bogotá. Siento la felicidad más grande de poder estar aquí en mi tierra, imagínate, yo no permanezco acá, yo no vivo acá, entonces cada que estoy aquí para mí es la dicha más grande, además que estoy con mis seres amados, es que más le puedo yo pedir a la vida. Cuando no está en los sets de grabación, esta caleña nos contó cuál es su otra pasión fuera de la actuación. Absolutamente amante de la salsa, claro, no soy monotemática, si estoy en un sitio donde no hay salsa, pues obviamente lo escucho y lo comparto con la gente, pero si yo lo puedo elegir, indiscutiblemente a mí la sangre me corre la salsa por todos los poros, por todo mi sistema circulatorio. Varios proyectos que le han ofrecido para este 2015 en canales nacionales e internacionales como Telemundo y Televisa la tienen charlando con la almohada. Entre tanto, la actriz Valle Caucana dejó su saludo a todos los que la ven en la pantalla chica. Que este año no sea sino de bendiciones, de prosperidad y que bueno, que venga lo mejor de lo mejor y que por favor me sigan viendo, los quiero mucho, Dios me los bendiga. Beso. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.